un tips de belleza de guapas si tenés un esmalte que te gusta y te enamora y la verdad que está un poquito seco simplemente con unas gotitas de alcohol va a quedar totalmente renovado te esperamos en guapa con este y muchos más secretos los sábados a las 3 de la tarde por canal 11